El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Wine and Spirits Radio. Wine and Spirits Radio. Una auditiva más de Wine and Spirits Radio en este sábado 10 de enero de 2015 ya. Estamos en zona 3 en el 91.5 de FM. Y el día de hoy, como siempre, el equipo completo está conmigo, Miriam Ibarrola. ¿Cómo estás? Daniel, ¿cómo estás? Ya iniciando año. Yo sigo iniciando año. Es el segundo programa ya del año. Yo sigo iniciando año. Pues este año hemos empezado con temas muy distintos, con temas de mucha categoría. Y el día de hoy, bueno, pues le damos la bienvenida al licenciado Ramón González Figueroa. Él es el director general del CRT. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y feliz año. Feliz año. Igualmente. Feliz año para todos. Y también está con nosotros una amiga ya de este programa. Ya ha estado con nosotros. Y nos da mucho gusto verla en este 2015 a María Berta Becerra, también del CRT. ¿Cómo estás? Daniel, muchísimas gracias. Con el gusto, como siempre, de estar aquí con ustedes, iniciando un año más. Un año más. Que hay muchas preguntas para el CRT. Hay demasiadas inquietudes nuestras y seguramente también del público. Y licenciado, pues le parece si hacemos un... Si hace usted un recuento de lo que fue para el CRT el 2014, ¿le parece bien? Para el tequila, sobre todo. Bueno, yo creo que fue un balance muy positivo. Se logró el reconocimiento de la denominación de origen de uno de los mercados potenciales más importantes del mundo, que es China. Se logró también el que nos reconocieran las especificaciones fisico-químicas de la norma oficial mexicana. Con esto ya sumamos prácticamente un número muy importante de países en los cuales se reconoce hoy como un producto único y distintivo de México. La primera denominación de origen mexicana que, bueno, el año pasado cumplió 40 años. ¿Cuál fue el país más difícil o si es que hubo alguna dificultad? Bueno, como destino, el mayor consumo está hacia los Estados Unidos. El 79% de la exportación se va hacia este mercado. Pero bueno, el potencial, sin duda alguna, es Asia. Tomando en cuenta la parte de China, la parte de India, en el que podemos ver un potencial de más de 300 millones de millonarios. El que si logramos que se tomen un caballito de tequila, pues yo creo que nos van a hacer falta más hectáreas de agave. Como hoy lo han hecho denominaciones de origen ejemplares en el mundo, como lo es Café de Colombia, por ejemplo. Con cerca de 540 mil agricultores, 950 mil hectáreas. Y bueno, sin duda alguna sigue siendo uno de los principales ejemplos de nuestro benchmark a seguir. Que siempre han estado dispuestos a compartir sus experiencias y que, bueno, se pudieran replicar estos casos de éxito. Vemos que para el tequila sigue siendo, sin duda alguna, una producción que en comparación a otros años, siguió con un crecimiento permanente, tanto en exportación como en producción. Y esto, pues, nos deja un muy buen sabor de boca. El ver cómo esta primera denominación de origen mexicana está rindiendo muy buenas cuentas. Hoy tenemos mayor exportación de tequila envasado de origen, de las dos categorías que prevé la norma oficial mexicana. Y vemos cómo el consumo de agave sigue siendo mayoritariamente para la categoría 100% de agave. Estas son de las dos categorías que están previstas en la normatividad. Y con esto, bueno, pues, dejo una derrama económica. Porque cuando hablamos de 100% de agave, hablamos de envasado de origen. Hablamos de, sin duda alguna, un detonador económico regional que tiene este modelo de denominación de origen. O marcas colectivas, que son las dos ofertas que nos da la ley de la propiedad industrial en México. Pero que, sin duda alguna, el tequila está siendo un motor para que, ojalá, y este año pudiera haber una política pública a favor de las denominaciones de origen. Que podrían incentivar, hablamos, por ejemplo, del chile de árbol de Yagualica de González Gallo. Y hablamos del café de San Sebastián del Oeste. Hablamos de los dulces de guayaba de Talpa. Hablamos de los chicles de Talpa. Hablamos de las cajetas de Sayula. Hablamos de la cuchillería que hoy en día está en esta región. El ponche de granada, el queso cotija. Y podemos seguir hablando de un sinnúmero de productos que pudieran seguir ese paso que ha tomado el tequila. Yo recuerdo hace 21 años, de la formación del Consejo Regulador, lo que era la cadena productiva Agave Tequila. Y hoy con mucho orgullo y con... Se puede hablar de que el tequila está rindiendo buenas cuentas. Vemos cómo se transformó de 35 destilerías a 160 destilerías. Entonces, vemos cómo... En el paso de los años. De estos 21 años. En 21 años. La denominación de orígenes cumplió el año pasado 40 años. 40, sí. De haber sido publicada. Fue en octubre del 74. Cuando estuvo Berta con nosotros. 40 y 20 es correcto. 40 y 20. Y vemos hoy que con esa visión de agricultores, industriales, envasadores y de la mano con el Estado mexicano, pues se dio a la oportunidad de replicar buenas prácticas que había. Por ejemplo, en La Rioja, en Rivera del Duero, en el Brandy de Jerez, en el Parmigiano Reggiano, el Prochuto de Parma, las cervezas de Bavaria, el Basmati Rice en la India. Y podemos seguir un sinnúmero de productos que han sido únicos y distintivos de estas regiones, que ha permitido un desarrollo regional. Este modelo se ha replicado en México y hoy vemos cómo 14 denominaciones de origen forman parte ya de ese patrimonio nacional, que están prácticamente 21 estados de la república involucrados y que ha generado una muy importante rama económica para las regiones y una generación de divisas en materia de exportaciones. Hoy vemos cómo Europa, a pesar de los problemas que ha afrontado, las denominaciones de origen han sido un pilar fundamental para poder salir adelante. Vemos grandes volúmenes de coñac, por ejemplo, que Francia no tiene ese consumo que tiene el mundo, pero vemos cómo los chinos se han embelecido con todo el tema de consumir todo el coñac que había. Vemos cómo el queso español está inundando los mercados de los Estados Unidos. Vemos cómo el Prochuto de Parma, italiano, ha logrado unos volúmenes importantes y eso les genera divisas que les permite hoy en día soportar esos empleos que tanto requieren las regiones. Y, sin duda alguna, las denominaciones de origen son una herramienta que sí funciona y funciona muy bien. Eso es lo que le iba a decir. Es un tema también que quería que nos desarrollara, no sé si en el segundo bloque o tercer bloque usted ya nos dirá, el hecho de, todos escuchamos denominación de origen, pero de repente como que no alcanzamos a aterrizarlo y a saber también los beneficios que esto nos trae. O sea, no es nada más decir denominación de origen, o sea, qué implica los procesos que llevan, qué se necesita para poder tener una denominación de origen. Y, además, digo, yo le preguntaba a Berta del programa, en aquel que nos hizo el favor de acompañarnos, sobre quién cuida, ¿no? ¿Quién cuida o quién está el pendiente o cómo está el pendiente de que realmente la gente, digo, defienda y conserve esa denominación de origen en cada uno de los productos, ¿no? Así es, porque hay una, bueno, además de todo lo que ya mencionabas, ciertamente, hay un compromiso fundamental de verificación y vigilancia. Hay toda una trazabilidad atrás de una botella, hay demasiada información, trabajo, personas involucradas para, bueno, proteger y blindar las denominaciones de origen, no solamente las mexicanas, sino las mundiales. Y, bueno, el tequila no es la excepción. Claro, claro. Pues con eso nos vamos a la primer pausa. Estamos en One Spirit Radio. Usted sintoniza el 91.5, es zona 3, en este sábado 10 de enero 2015. La música de hoy, pues muy fresca, muy adecuada, es un clásico de los ochentas, ¿será Rick Hasley? Más o menos, sí, ochenta, música ochentera, aquí en One Spirit Radio. Ya nos balconeamos aquí. Todos, pero todos, todos cayó, púselo. Pero todos, todos dijeron que sí, la cabina está llena y todos dijeron que sí, que era por esos años. Pero es parte de la historia de la música. Bueno, pues vamos a ir a esta pausa y también hay otro tema importante ahí ahorita que mencionaba el licenciado González, en los mercados asiáticos, pues allá se da mucho también la piratería, ¿no? De todo. Sí, entonces yo creo que en un futuro estos mercados asiáticos, principalmente China, creo, y viendo un poquito a futuro, serán los líderes en materia propia intelectual. Yo creo que como vemos hoy un mercado como Japón, yo recuerdo hace 20 años, pues hablar de un producto japonésero, hablar de un producto de baja calidad, un sinónimo de un producto de piratería, falsificación. Y hoy en día, pues vemos cómo uno está en Tokio y el directorio telefónico no es de domicilios particulares, es sólo de abogados de propiedad intelectual. Y vemos el número de patentes y marcas que están registrando hoy en día los chinos, y la verdad es que tenemos que preocuparnos, preocuparnos y ocuparnos. Pero hay que ocuparnos, yo creo que si existe ese fomento a buscar estas ideas que tienen los emprendedores, llevarlas a obtener los derechos de propiedad intelectual, tanto en patentes, en marcas, en avisos comerciales, y todas las figuras que nos prevé la ley, creo que México tiene un gran potencial. Y en la creatividad, México es un país con una calidad de gente verdaderamente impresionante, pero hay que utilizar esas herramientas, hay que ir y registrar las variedades vegetales para nuestros agricultores, los conocimientos, hay que registrarlos, las ideas. Para eso está el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que debe de tener las herramientas. Y ahí hay otra área de oportunidad para nuestro gobierno, para que pueda de alguna forma buscar apoyar a los nuevos emprendedores, a llevarlos, a ayudarle a los agricultores, a ayudarle a la gente del campo, que requiere de ir y registrar. Yo recuerdo alguna vez en Costa Rica, que nos decían, ¿Cómo les ha ido con sus TLCs? Nos ha ido más o menos, pues a nosotros nos ha ido más mal que bien. ¿Pero por qué? Dice, pues vinieron los extranjeros, se llevaron nuestras matas, la registraron y dicen que ahora son de ellos. Y bueno, son ejemplos patéticos, que si no les ayuda la autoridad para tenerles un soporte, bueno, pues definitivamente estos temas que se están abriendo México con los mayores números de tratados comerciales internacionales, bueno, será una planadora para nuestras cadenas productivas. Ahí nos quedamos. Vamos a la pausa. Estamos en One Spirit Trade. Estamos hablando de denominaciones de origen y un panorama para este año del tequila. Con el licenciado Ramón González Figueroa, él es director general de CRT. Está también Berta Becerra, de ahí de CRT. Y está Miriam Marrola. Sí, ya, ya. Nosotros nos vamos a la pausa. Oye, Berta ya es como parte de la familia. Sí, claro. Ya somos parte de la familia. Ya lo dije, Berta. Ya nos regresamos. Ya lo damos efusivamente. Gracias. Gracias.